Muy buenas noches, buenas noches a todos. Estamos en el inicio de nuestra emisión de día lunes, así que empezamos ahora. Emergencia en el Hospital Roosevelt. Por brote de bacteria peligrosa. Al momento, cinco adultos han sido infectados. Un brote de bacteria Clostridium afecta el Hospital Roosevelt. En el área de cirugía se contabilizan cinco personas de sexo masculino infectadas. Además, Clostridium es una bacteria peligrosa que puede causar cangrena debido a una herida en la piel. También puede provocar diarrea y cuadros intestinales más graves, tales como la colitis. Incluso una persona podría morir debido a esta enfermedad. Ahorita tenemos en aislamiento cuatro pacientes o cinco pacientes, me parece. El aislamiento es preventivo para darles tratamiento y para evitar que se siga ampliando. Pero ya está determinado el lugar donde fue. Son infecciones que de pronto algún paciente tiene y se contaminan los demás pacientes. Entonces, lo que tenemos que tomar son muchas medidas de higiene, sobre todo en esos sectores. Este tipo de bacteria puede afectar a los niños y dañar el colon. Y lo que se hace con estos pacientes es que se aísla, se les deja aislados y se les da tratamiento. Es una bacteria que puede causar problemas serios, pero se mira más en los pacientes que están con defensas bajas. Los síntomas consisten en diarrea, fiebre, pérdida de apetito, náuseas, dolor o molestia abdominal. Las autoridades de salud recomiendan el aseo de manos antes de cada comida para evitar la bacteria. En más noticias, unas bebés y a mesas que fueron remitidas del departamento de Quiché al hospital Russell. El pasado 12 de febrero se encuentran en estado delicado. Especialistas han llevado a cabo una serie de ultrasonidos y radiografías para determinar si es viable la separación, ya que comparten órganos vitales. Las niñas que pesan 4.5 libras cada una nacieron unidas por la pelvis y el abdomen. Las menores fueron abandonadas por sus padres. La madre fue identificada como María Xanache, de 32 años. Al momento del traslado venían acompañadas de un adulto que dijo ser su tío y de todas formas las abandonó en el hospital. Una situación de esta siempre causa una gran impresión. Vamos a continuar con las noticias. A pesar de tener una deuda millonaria con proveedores, el ministro de salud Jorge Villavicencio afirma que el 85% de los hospitales nacionales están abastecidos. El ministro de salud Jorge Villavicencio indicó que en un 83% se encuentra el abastecimiento en los hospitales de la red nacional. El ministro indicó que se ha iniciado con los pagos de la deuda a proveedores. Esto permitirá el abastecimiento en la mayoría de los hospitales. Y eso de alguna manera ha permitido que sigan ingresando productos. El objetivo es llegarlo al nivel óptimo. 200 millones de quetzales son la deuda que abarca la red hospitalaria, la cual según el ministro Villavicencio esperan poder saldar a finales del mes de marzo. De estos 200 millones de quetzales, por ejemplo en el hospital Roosevelt, ya se pagaron cerca de 12 millones según yo hablé con las autoridades de ahí y el hospital general en la misma manera. La idea es terminar de pagar la deuda totalmente a finales de febrero o marzo, para que tengamos todo el abastecimiento y la confianza por parte de los proveedores.